Nos vamos al círculo trovador por la Copa Metro Femenina en la categoría primera. Nolting frente a Estrella Federal. Allí estuvo Ayrton Vera para traerte toda la cobertura del encuentro. La primera chance era para Nolting, pero buena respuesta de Romina Porcel. Ahí está de vuelta la salida desde el fondo con tranquilidad del equipo de Estrella que quería abrir el marcador en ese primer tiempo, por eso movía la pelota con paciencia para intentar entrarle a la defensa de Nolting, pero Nolting recuperaba y salía rápidamente de contra para marcar el primer gol del partido. Lindo tanto de Jessica Tolaro que metió festejo y todo. El gol de la capitana y el 1 a 0 para Nolting que se imponía ante Estrella. Así se iban al descanso. En el complemento iba a llegar ese intento. El remate cruzado que pegaba en el palo de Lentino. Nolting que buscaba, intentaba llegar al segundo. Movían la pelota. El balón de Villa recuperaba a Estrella. Otra vez. El avance y la respuesta tremenda de Porcel. Impresionante la atajada de la arquera de Estrella Federal para evitar el segundo de las albirrojas que buscaban con este cabezazo. Mirá vos, el travesaño. El travesaño se lo negaba a Janina Serra. Se terminaba el partido. Estrella que iba a tener una más para encontrar el empate, pero iba a ser final. Fue victoria 1 a 0 de Nolting ante Estrella Federal. Bueno, gracias a tu gol pudieron ganar el partido. ¿Qué tenés para decir? Un partido luchado, un equipo de buen pie. Pero bueno, hicimos todo lo que íbamos a poner, corrimos toda la cancha. Y la verdad, hoy se los dio. ¿Cómo viste al equipo? Bien, estuvimos bien plantadas abajo. Creo que hubo poco desorden. Estuvimos bien paradas. No nos pusimos nerviosas con la pelota en el pie. Y bueno, pudimos aprovechar la velocidad de la pivot que tenemos. Que tiene buen pie. Y bueno, eso para todo el equipo.